Imagínense ustedes lo que significa para nuestra ciudad ser actor fundamental de un propósito de alianza estratégica con el Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Para que cada uno de nuestros compromisos formales, legales y procedimentales tengan ese blindaje que todos los ciudadanos requieren. Porque sin duda nuestro trabajo es función de lo que quiere la comunidad. Un Gobierno abierto, transparente, ético y moral que blinda todos sus procesos para naturalmente asegurar la responsabilidad que tenemos frente a terceros y que desde ahora en adelante hace parte de una estrategia amarrada a tecnología, amarrada a procesos y seguimientos estrictos. La utilización del sistema ICOGI, que es un sistema de orden nacional y que se ha aprobado y se ha diseñado específicamente para hacer seguimiento a los procesos. Porque tienen que saber que en muchos municipios del país no se sabe ni siquiera qué procesos cursan contra ellos. Y en este caso la Alcaldía ha sido diligente, ha venido trabajando, estructurando y organizando la casa de forma tal que se sepa con claridad cuáles son las demandas. Para eso sirve ese sistema. Gracias. 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 Gracias.